Ay hola, 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 hola Ay disculpa, ven así de tarde, en la mente de la tarde Porque como esta chumia que hay ahorita Ay no, olvidate, me costó un punto Traje todo aquí, traje todo aquí, lo que necesito ¿Me puedo sentar por acá? Ok, mire, a ver A ver, ¿qué te pasó? Uy, no, 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 ¿qué es esto? Uy, no, no, no te preocupes No te preocupes Ahorita arreglamos Estanques Yo traigo unos productos buenísimos Ok, perfecto, vamos a empezar voy a empezar por amarrarte este pelito para quitarte los puntos negros, para quitarte estas espinillas, estos granitos, no te preocupes vamos a recogerte el pelo perfecto, perfecto, perfecto este pelito por aquí me va a molestar un poquito, no te preocupes traje estos ganchitos para esta situación del cabello en la cara que fuerte esta la lluvia verdad? si, bien relajante ahorita que te voy a hacer esto sonidos de fondo relajantes perfecto, vamos por allá, vamos a empezar por limpiarte la carita te voy a limpiar tu carita le echaré un poquito de agua para quitar todo polvo y así esto es especialmente para quitar el polvito de tu carita perfecto 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 Ahora voy a lavar tu carita Ahora haré otro de estos Vamos a lavar tu cara Wow que sucia tenias tu carita Perfecto vamos a secar eso Bueno voy a empezar por desinfectar mis manos Para poder tocar tu carita con mis manos Y echarte las cremitas que traigo para ti Te gustaría un poco, te puedo echar un poquito en tus manos Por si en dado caso se te ocurre tocarte la cara Para no infectártelo Ahora tenemos estas cremitas que te van a ayudar con esas espinillas Tenemos esta Perfecto Esta por acá te va a ayudar con esas espinillas que tienes Y esto por acá es para los puntitos negros Puede que te haya derrotado Una de las espinillas a las presas Y echarte todas las mismas Pero no tengo estos espinillas Que la izquierda Tres y las de las espinas Esas D previas Por acá es que es muy asustante Igual la cosa Aguantar Tres y las de las espinas déjate pongo un poquito esto en los poquitos perfecto, perfecto, ya pasó un tiempo, ahora vamos mira si esa crema es maica, quita todo veo super seco tus labios, te voy a echar esto para ayudarte a hidratarlos un poco te voy a aplicar esta crema Garis Sigma hecha en Italia y yo esto no permitirá que te dé más acné y por último te agregaré este spray dejamos que se seque, se seque eso te va a mantener la cara un poco más aceitosa porque la tuya es muy seca está muy irritada perfecto yo creo que ya terminamos déjate quito esto tienes que venir todas las semanas acuérdate para seguir el tratamiento y no te vuelva el acné y bueno chicos espero les saca gustas de video no se olviden de venir aquí todos los días o a la semana para mantener el tratamiento para tener tu cutis espectacular no olvides suscribirte nos vemos en la próxima adiós adiós y el tratamiento va a estar hasta el piso y y y Gracias.